Bueno, eso afortunadamente ha ido evolucionando y hemos ido superando algo. Sobre todo a partir de cuando nos dimos cuenta que las mujeres son más inteligentes que nosotros y que nosotros son más inteligentes. Pero dos puntos recuerdos mayores, lo de la palabra y lo de la franqueza. Lo de la franqueza. Los entreteneros a veces pasamos por ser como todos, como que los arroceros nos dicen que somos fracos. ¿Ven? Esa mala costumbre que se ha impuesto ahora en muchas partes de que no, no se dice que no. No, no tiene que decir que no cuando no se puede. ¿Ven? No, no se puede. No se puede y dar las explicaciones. Yo pienso que eso es mejor a la tomadura de pepe y de que venga la semana entrante y que vamos a mirar y quién sabe cuánto nos vamos a hacer, ¿no? La franqueza. Es muy importante. Esa es la palabra que me parece, entonces, queridos señores y queridos amigos, es extraordinaria. Y que ustedes hayan vinculado al programa. Y que, como lo admitimos, se sientan comprometidos o muy orgullosos. Claro, tienen que sentirse orgullosos porque solamente, y aquí se produjo la palabra, una lideresa o un líder asuma la responsabilidad que ustedes tienen en su vida. Solamente unas personas como ustedes que se preocupan de cómo funciona la comunidad. Solo personas como ustedes que están dispuestas a entregar su tranquilidad, su tiempo, su capacidad de persuasión para buscar crear un margen amplio de concordia. En nuestra sociedad. Y es que cuando hay conforte, cuando hay entendimiento, y cuando no hay conflictos, las comunidades progresan. Repito, repito, no es que no hay contradicciones. Claro que no hay contradicciones. Porque si no hay políticas religiosas regionales, etcétera, diferencias. Pero, para que funcione la sociedad, para que se imponga la verdad, para que se ospere la justicia, es el darle a cada quien lo que pertenece se necesita. Entonces, muy contentos, muy contentos, por este esfuerzo grande que ustedes están haciendo y por este aporte tan especial. Al mejor vivir en nuestro querido departamento de Santander. Agradezco muy significativamente a la Universidad Nacional. Muchas gracias. Usted es un místico de este programa, de esta dimensión que tanto se necesita en Colombia. Porque tenemos todavía grandes conflictos, y nosotros nunca sabemos la propiedad que merecemos si no se supera. El conflicto que merece es el crecimiento armado, ese no olvidar nunca lo que ha pasado para caer nuevamente en mí. Con estas experiencias, ahora estamos más bien. De manera que es muy gratis contar con su ayuda, con su presencia, con su capacidad de dialéctica. Y además, nada menos que con la impronta de la Universidad Nacional. Es una de gente orgullosa o orgullosa de este país de la Universidad Nacional. De manera que es muy gratis. De manera que es muy gratis. De manera que es muy gratis. Y quiero decirle a ustedes y a todos, muchas gracias por Mónica y de Mónica, muchas gracias por su trabajo. ¡Aplausos! 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 Dirigente, pilísima, activa, convencida del programa. ¡Caminadora, no es que andar por esos servicios del asalto de... Entonces, me encantó conocerla, ver su profesionalismo, su actividad y a todas y todos los que ustedes hicieron posiblemente programa nuestro gran cariño y nuestro sentido de pertenencia, por Santander, más alegrado a partir de ustedes. Ahí que nos hice marcarles también, le agradezco al Ministerio, al Gobierno Nacional y ahora al Ministerio de Justicia, a ustedes especialmente por su actividad, su preocupación. Un saludo también al doctor Juan Carlos, que apunta. ¿Qué personajes es importante tener en el ministro? Un hombre integérrimo, una capacidad de reflexión, un sentido de la equidad, un conocimiento extraordinario del derecho. Lo recibimos en la reputación de muchas lecciones del doctor Esguerra y muchas otras a lo largo de estos 20 años. El doctor Chacón es el místico de estas actividades, además de ser un ecuane y muy precioso magistrado, contentísimo de haberlo conocido más durante mi ejercicio, porque yo, que lo he conocido en el suscrito, porque yo, al ligador de mi papá, el doctor Jorge Chacón, Sofio. ¡Qué hombre! ¡Qué personaje de nuestro dominio! ¿Sí? ¿Y de tal palo está las pillas? ¿De verdad es que? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! con entusiasmo logramos unas cosas muchas otras cosas se quedan en el artículo pero vienen nuestros asesores y siguen trabajando como me gusta que lo haya venido ahora en nuestra realidad de una manera además apropiadísima enterado de la dimensión de este programa en que mundo estoy de que se va a contar con su muy importante apoyo y participación una recomendación muy grande la equidad la tenemos en la gente y en el corazón y en el sentido de justicia y la rectitud y los valores de Cristo todo eso es importante y fundamental tengan presente la constitución se le grito que ahora ustedes van a van a recibir eh aquí hay unos valores que tenemos que seguir defendiendo lo principal el valor democrático porque no hay democracia sin equidad no hay democracia sin convivencia no hay democracia si no logramos entenderlo no hay democracia si no aceptamos que en medio de la diferencia debemos contar con unas reglas que definan esas diferencias a momento de que todas y todos aceptemos unos resultados y aceptemos unos años y aceptemos unas recomendaciones y aceptemos unas sentencias que es lo que nos brinda a todos la capacidad de de convivir de suerte que muy muy contentos como eh estamos ya con la maleta en la puerta ahí terminando unas cositas ahí no puedo acompañarnos a expresionar y con mi profesor tira y con otras cosas yo quiero cumplir ahora un un comentario yo quiero yo quiero despedir de ustedes yo quiero el nombre de Rosita y de mi familia y personal de aquí decirles a mis queridos y queridos santandereanos primero gracias por permitirle gobernar a santandereo fueron cuatro años que vivimos muy contentos de hacer el tratamiento eh trabajamos concretamente nos vimos en muchas partes eh no por prioridades eh no estuvimos en todo de acuerdo siempre procuramos esos signos y otros hacer lo mejor posible para conseguir comunidades que hicieron muchas cosas bueno y tengo que cumplir algunas algunas actividades pero eso no significa ausencia de santandereo entonces las cosas les quiero contarte me encantaría poder esporádicamente participar con ustedes en algunas charlas de trabajo de trabajo por lo que lo que tenga que ver con el de santandereo eh bueno una pequeña afirmación si yo como soy político me voy a considerar en la actividad política respecto a la decisión de no participar en la política interna de santandereo porque hay que descansar y dejar descansar ok y además aquí hay líderes de todos los partidos de todas las colectividades etc apoyen a las administraciones cuando se vive una calle una también se vive en un partido en un grupo de slavar o sea en una condición etc cuando se posesiona la calle o la caldeza o se posesiona el gobernador o la gobernadora uno desempeña esa función en nombre de todas y de todos ¿verdad? pero también necesita la solidaridad de todas y de todos y una cosa que yo no me canso decir a los santandereanos miren si uno nos agarramos por un lado y otro nos agarramos para otro lado porque unos somos de otro y otros de otro y de esta religión y de esta religión y de esta religión no logramos tan buenos resultados como si todos existiendo esas diferencias que deben seguir existiendo por supuesto los partidos y los sectores todo eso sigue existiendo cuando se trata de la comunidad y cuando se trata de convivencia todos entumamos la carreta del mismo lado eso funciona y esa es mi mi pequeña recomendación y decirles los quiero mucho los quiero mucho he tenido la fortuna de conocer antes de hoy a muchas y muchos de ustedes pero a quienes no conocí antes sí conocí a sus papás hasta a sus abuelos a sus abuelitas imagínense 47 años moriendo y todavía no te ve que dirán ustedes pero eso es lo lo grato de una relación de 1910 es algo que escuché ahora a profesoras mías que es ser rey con santa ría a mí me pasó lo mío con esta circunstancia y es que claro viví la mayor parte de mi tiempo fue en barranco yo soy un barranqueño que nació en Pucaramanga y está en el que está en Pucaramanga y Santander etcétera pero por esas cosas de la política entonces los liberales no hay la mayor medida sino los conservadores de las tierras conservadoras y entró una de las tierras con los tierras y no los militantes pasamos y de qué bobadas es que uno puede conocerse con los liberales con los conservadores con los de Quim con los de Laú con los de Cambio con los del Pueblo con todas y todos igual sus creencias pero se quiere y se respeta y ahora yo conozco a todos los santandereños que belleza y a todas y todos los santandereños eso sí que es un privilegio extraordinario gracias entonces queridas amigas y queridos amigos por permitirme ser su amigo muy gracias